Ana Lía y María adelante, por favor. Negrísima la noche, negrísima. Bueno, no, mejor me voy a echar. Estamos María y yo adelante y siento que merezco irme yo, justamente por ser una especialista en milanesas. Si me sale mal la milanesa, es doble falta, es doble falta. Ana Lía, una milanesa cumplidora, guarniciones con algunas dificultades, alguna falta de sabor, algunos problemitas. María, otra milanesa cumplidora, una salsa que no es salsa, que no es puré, que tiene unos inconvenientes y algunas guarniciones también con problemas. Para mí es muy difícil salvar mi guarnición. Por eso las dos tienen los peores platos de la noche. La participante que hoy abandona para siempre la cocina de MasterChef Celebrity, La Revancha, es... María. La que abandona las cocinas de MasterChef más famosas del mundo, esta noche soy yo, me parece del todo justa la decisión. Yo paso a los mejores cinco, así. Arañando. Tanito, te escuchamos. Bueno, María, volviste muy renovada, así que te felicito con muchas ganas, con ganas también de cocinar. Esto es lo bueno, esto de la revancha era justamente ver un poco más de María, viste, que anotara, que hacía las predicciones en el mercado o afuera, por qué está la caja, por qué no está, que eso sí se extraña. Sos una buena persona, así que te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias. Estuviste más moderada esta temporada, por así llamarlo, porque no preguntabas tanto, venías focus, hacías... El desorden sigue, eso es un odón, era auténtica, porque la verdad que hiciste esos sabores, hiciste uno de los mejores platos para mí de la revancha. Me encantó alagarte, aunque me decís que nunca te halago, para mí tenés un estilo de cocina, que eso es muy difícil de lograr, sos una participante que siempre nos va a quedar en el corazón, te queremos mucho más. Gracias. María, querida, una alegría que hayas vuelto, volviste recargada, muchísimo mejor. Yo te veo cocinando muchísimo mejor, te veo más ordenada, te vi disfrutando muchísimo más. Yo particularmente disfruté de tenerte acá también, algunas cosas que hiciste estuvieron muy bien, y lo de hoy me parece que, no sé, fue mala suerte. No te quedes con eso, quedate con todo lo otro, que vamos a extrañar, pero quizás haya más revanchas, uno nunca sabe. Gracias. La verdad que la pasé súper bien, aprendí otros platos. Mary, a mí me encanta verte, vos cocinas muy lindo, muy bien. Hoy una mala jugada, una mala decisión en el último momento, por un mínimo detalle te deja fuera de las cocinas más famosas del mundo, pero te queremos siempre, sos parte de este programa y la competencia es así. Y ya sabés cómo es esto. Gracias, Santi. Yo la verdad estoy contenta, y lo digo real, porque no lo viví como una revancha, lo viví como un bonus track de poder volver, era como poder volver. Me abrieron un mundo y me abrieron la posibilidad de probar. En mi casa vienen a comer mi familia todos los sábados, y cocino y pruebo, y me animo a un montón de cosas que no me hubiese animado nunca a estar pensando el jueves, qué hago para el sábado y todo, gracias a lo que aprendí con estos tres grosos. La pasé súper bien, conocí a compañeros de otras temporadas, y para mí es animarme a un mundo totalmente desconocido para mí, con súper maestros, así que de verdad que me voy feliz y súper agradecida. ¿Aclaudimos? Que queremos, vení. Los quiero, son muy generosos. Gracias a todos. Dános un beso, vení. Gracias, mi vida. Creo que hoy tuvo una mala pasada, porque su cocina es como sabrosa, como con muchos ingredientes, ingredientes que no usa todo el mundo, así que me da bastante pena que se vayan. Los quiero, sí. Nos queda la comida, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, invitános. Me aprendí un montón. Se va contenta, María, se va contenta. Me gusta esto que dice de que no es una revancha, es un bonus track. Qué suerte más por ti hoy. Siento que la acabo de conocer y ya se va. Es como que, nada, quiero pasar más tiempo con todos los nuevos famosos que estoy conociendo. Esa es más peligrosa que yo. Esa es tremenda. Esa descubre todo. Está muy bella. Me encantó conocer. A mí también. La vamos a extrañar, María. Muy buena persona. Me encantó haberla conocido. Un abrazo. Y gracias a todos, ¿eh?